Les voy a contar cómo nos conocimos y cómo fue llevando nuestra relación. A él lo conozco en noviembre, en noviembre, con unos amigos en común, porque al final pues me di cuenta que el mundo era súper chico, ¿no? Todos sus amigos alguna vez fueron mis amigos o los conocía, entonces pues era un... o sea, en el que nos fuimos dando cuenta así como, ah, mira, tú conoces a tal y yo conozco a tal. Entonces, pues sí, yo no lo busqué, vaya, coincidimos en una reunión de unos amigos en común y como que hubo así como clic, ¿no? Entonces pasa un tiempo, yo me voy de viaje, pues pasa Navidad, pasa todo esto y en enero yo lo busco porque veo unas cosas que subí a Face, yo lo tenía ya en Facebook. Entonces yo lo empiezo a buscar así como, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? No, bien, ya saben, ¿no? Y ya pues así platicábamos casual, muy casual y un día me invitó a una reunión con mi mejor amiga y pues fuimos, no teníamos nada que hacer y fuimos. Y ya ahí nos llevamos súper bien, de hecho al principio fuimos así como súper amigos, súper compas, como él decía, porque éramos muy parecidos, éramos muy, muy parecidos. Entonces como que dijimos, uf, esta amistad va a estar padrísima, ¿no? Entonces nos llevamos padrísimo y eso fue un 28 de enero me parece y a partir de ese momento no nos volvimos a preparar nunca. Él quería intentarlo conmigo, yo le decía que no, que tenía miedo, ¿no? De que fuera pues algo pasajero, yo no quería que me usaran para algo pasajero. Entonces yo me negaba y le decía, no, 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 yo no quiero, pues mejor vamos a ser amigos, ¿no? Ya vimos que nos llevamos súper bien y todo. Entonces ya después de unos cuantos días me insistió, me insistió, me estuve insistiendo todos los días. Hasta que le dije, bueno, va, vamos a intentarlo, a ver si funciona, ¿no? Y pues funcionó, se vino a vivir conmigo y empezamos a formar pues nuestra familia, ¿no? Me llevó a Tabasco, me llevó a Tabasco a ver a toda su familia. Eso es algo que nunca había hecho y estaba súper feliz de hacerlo y de llevarme a mí, ¿no? Nos fuimos en coche, íbamos felices de la vida, íbamos los tres, felices de la vida, estuvimos allá un buen rato. Un buen rato con su familia, con sus tíos, con sus primos, con sus papás obviamente. En marzo, en marzo me pidió que fuera su novia, eso nunca lo sabía, ya lo compartiré. Así fuimos novios primero. Me pidió que fuera su novia con un cartel así como en secundaria, ya saben, súper romántico. Él era súper detallista, le gustaba así dejarme notitas, así de ten bonito día, te amo, échale ganas. O me caía de sorpresa en mi oficina. Entonces pues me hizo mi cartel, ¿no? Por ahí lo tengo. Y pues ya obviamente le dije que sí y seguimos, seguimos andando.